es Yau, esto es lo que hay, pasos de tirarte Yo prefiero botarme un freestyle, tercer y cuarto cuento Y eso no me lo merezco, me merezco estar rapeando y buscándome el cuento Ah, me gusta rapear porque también es nuestro momento Aunque perdamos, a veces ganamos Por eso estamos dentro de este círculo misterioso No me creo nada, pero tampoco voy en brazo de oso Y esa es la ciencia, perdemos y ganamos Pero lo que importa es la experiencia, la conciencia De saber que estamos todos juntos Soltando un rap que no salta nudo Ah, lo mejor es ser pa' y yo con el auricular En plan violadores del verso en parte 2 Siempre representando Mientras tanto que los dos al lado mirando la nube pasando Y es lo que pasó, violadores del verso también me gustaba el Casey O Como soltaban las rimas verdaderas lágrimas que me hacían volar Y sentirme en otra esfera Ah, mal en plan slow motion Mientras tanto que veía el cráneo Oh, si Si la entiendes en la canción Visto que me mantenen todo el fiesto Oh, la victoria Tree soul, el free tale Esa rima que me hacen bailar Y me hace brotar por el aire Por el aire Esto es lo que hay Códigos en braille Que desarrollo en el free time Ay, me encanta como lo hace mi pana Mientras tanto esta batalla no se acaba Se me hace eterna, mientras tanto pienso en el baño Estoy pensando en el baño Y se va a meter la que seguiré rapeando Porque el tiempo me consume, pero no me estoy cansando Simplemente estoy desarrollando todo lo que tengo Y poco a poco pasa el tiempo, pero me despierto Y gracias a eso yo lo mantengo Mientras tanto con mis versos en mil versos Y se me entretene la lengua Mientras tanto pienso que nada más se va a acabar esto